En cuanto al registro, el registro, gracias también a ellos, está seguro. La ley electoral nos pide el 3% y estamos seguros que tenemos el 3%. Eso ya está comprobado, que tenemos un poquito más del 3%. ¿Cuántas votas en total tuvieron? Yo creo más o menos arriba del 3%, que significa 98, 99 o 100. Decirte que esta elección fue más difícil para nosotros que la elección de las elecciones presidenciales.